Este domingo el cuerpo de bomberos atendió un incendio estructural que se presentó en Villaligia de Pérez Celedón. Las llamas consumieron 30 metros cuadrados de una bodega. Los bomberos lograron controlarlo y evitar que una casa fuera afectada. El incendio bajo control. Atienden las unidades 27, tanquero 14 y vehículos 113 en la estación de Pérez Celedón. No tenemos personas afectadas. Ninguna persona resultó herida tras este incendio.